El encuentro de comunicación audiovisual surge a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de todo ese proceso tan participativo, tan representativo que generó la discusión del anteproyecto de ley, que luego se transformó en ley. Cuando esto empezó a ser una realidad, a partir del 2009, esto impacta fuertemente sobre el sector audiovisual, claramente en lo que hace la producción de contenidos, a la multiplicidad de señales, a la titularidad de señales, a la posibilidad de contar nuestras propias historias, a romper el cerco de la concentración. La concentración de la propiedad de licencias tiene un correlato en la concentración de la producción de los contenidos. O sea, hasta hace 4 años atrás, 5 productoras de Capital Federal producían el 90% de la ficción de televisión en el país. Esto deja de ser así, a pesar de que la ley no la teníamos como la tenemos hoy, en plena vigencia, hay una serie de políticas del gobierno nacional que se ponen en marcha y que acompañan esto, en la implementación de la televisión digital abierta, los planes de fomento para la producción de contenidos. Estos planes de fomento que los hacemos en conjunto con el Ministerio de Planificación, están diseñados de alguna manera para acompañar la implementación de la ley. Este tercer ECA es de festejo, porque tenemos la ley, por el fallo de la Corte, porque este año se produjeron la hora número 3.000 gracias al fomento del Estado, porque estos contenidos recorren las pantallas de nuestro país, las que se han adecuado, las que empiezan a adecuarse en sus cuotas de pantalla, pero también tienen lugar en los mercados internacionales, son premiadas en festivales, o sea, que todo esto que producimos es producción de calidad, que tiene una impronta muy propia y que es reconocida adentro por nuestra audiencia y afuera a nivel internacional. Es muy importante, año a año, ir revisando a dónde estamos parados, para hacer un reencuentro con nosotros mismos y pensar qué es lo que queremos contar y de qué queremos llenar toda esta plataforma que se está creando en materia de distribución de contenidos audiovisuales. Entonces, por eso creemos muy importante estos encuentros para reflexionar, por un lado, para conocer por el otro, para conocernos entre todos los que estamos acá adentro, pero especialmente para compartir y empezar a repensar cómo utilizar esta tremenda política pública que está llevando adelante el Estado Nacional en darle los recursos financieros, los recursos físicos, los recursos humanos necesarios para que todo el espectro cultural se pueda desarrollar y que tenga acceso no sólo el que produce la cultura, sino el que la consume. Nosotros trabajamos desde el Instituto bajo dos grandes marcos. Primero, la ley de medios, que nos obliga al fomento a la producción de contenidos para televisión, y también en el marco de la implementación de la televisión digital abierta. El Ministerio de Planificación Federal coordina el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital, que implementa la manera en la que nuestro país se lleva adelante la digitalización, para generar las mejores condiciones para que cuando se dé el apagón analógico estemos todos adentro y seamos todos parte. En ese sentido, ellos tienen la responsabilidad de coordinar, conducir, llevar adelante desde la infraestructura hasta el apoyo a los contenidos, y trabajan en una alianza con nosotros en el fomento a la producción de contenidos, buscando federalismo, buscando diversidad, buscando pluralidad, y buscando el contacto con el sector audiovisual, que es un poco el ámbito natural del Inca.